Mismo equipo para ambos equipos Sí, el mismo sexteto por ambos lados Fórmula ganadora de ambos lados Mañana viernes dará inicio el Mundial Femenino de Volley en Polonia y Países Bajos Será la tercera vez consecutiva que las Panteras participan de la cita Algo que no habían conseguido hasta el momento Las dirigidas por Hernán Ferraro integrarán el grupo D El domingo debutarán a las 9 de la mañana contra China Al día siguiente a las 13.30 se enfrentarán a Brasil El miércoles a las 13 jugarán ante República Checa El viernes también a las 13 irán contra Colombia Y cerrarán el domingo 2 de octubre frente a Japón a las 9.15 El formato del Mundial consta de 4 grupos de 6 equipos Donde se enfrentan todos contra todos De allí clasifican los 4 primeros para formar 2 grupos de 8 En esa fase se enfrentan solo contra los 4 rivales provenientes de otra zona Pero se arrastran los puntos de la primera ronda Tras esos 9 partidos Los 4 primeros de cada grupo pasan a cuartos de final Las Panteras irán al Mundial con un plantel Integrado por un mix entre experiencia y caras nuevas Ya sin la presencia de la histórica Julieta Lascano A quien le dedicamos un video en su despedida Tendrán en Tatiana Rizzo, a la Capitana Y a Yamira Nisetic y Mimi Sosa Como las jugadoras con más experiencia Independientemente de quien lleve la cinta Creo que el rol lo venía cumpliendo Así como jugadoras que ya no tienen más la cinta El rol de Capitana también lo siguen haciendo Creo que el tener la cinta o no es un decorado más en la camiseta A pesar de su juventud Daniela Bulaich, Bianca Farriol, Candelaria Herrera, Sabrina Germañer y Vicky Mayer Aparecen como las guías de la próxima generación Bianca Acuño, Candela Salinas, Lucía Verdier y Agostina Peloso Asoman como las jóvenes promesas Mientras que la central Brenda Graff y la opuesta Erika Mercado Se han consolidado como las nuevas apariciones del volei nacional La Argentina disputará su séptima Copa del Mundo Y la tercera de manera consecutiva Tras haber participado también de los dos últimos Juegos Olímpicos Algo inédito para esta disciplina El objetivo de las Panteras es sumar algún triunfo Y en lo posible pasar a segunda fase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!